CERCA DEL ÉXITO CERCA DE LAS LUCAS CERCA DE LEO CERCA DEL CIELO CERCA DE BRADLEY PERO NO TANTO LAS ESTRELLAS MÁS CERCA QUE NUNCA PREMIOS OSCAR EL DOMINGO 9 DE FEBRERO POR TNT ¿Qué se sentirá ganar los Spotify Awards? A ver... ¿Y la ganadora es? ¡Dana Paola! No me lo creo Para mí es un regalo Esto es gracias a ustedes, dreamers En serio los amo Soy Dana Paola y estaré en el Auditorio Nacional Como una de las anfitrionas de los Spotify Awards Los premios que le regresan el poder a los fans Cinco de marzo por TNT No te pierdas la alfombra roja y los Grammy Awards La música de tu vida tiene su gran noche El domingo veintiséis de enero Los Grammy Awards en TNT Presentados por Papas Margarita Receta Clásica Más crocantes con cáscara y más gruesas Pruébalas Empezó el año y es momento de alcanzar nuevas metas Puedes mejorar tu perfil aprendiendo inglés a la hora que quieras con Open English O puedes hacer puntos extra con tu jefe para lograr tu meta de ascender Este año elige una meta más fácil Aprende inglés con Open English Clases en vivo con profesores norteamericanos Empieza hoy en OpenEnglish.com Hoy es un día para no olvidar Un día muy feliz para nosotros Hoy Martín vuelve a casa Pero seguro es que el internet ya entra a mi cuarto o me devuelvo donde el vecino Cuando tienes internet hogar de claro todos quieren estar en casa Porque vives el ultra entretenimiento con tu familia primero Disfruta internet de ultra velocidad en cada rincón de tu casa con ultra wifi Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta Con Cenú los domingos donde los González se almuerza entre risas, fríjoles, chorizos y albóndigas Los martes Juanita desayuna con las salchichas y palitos que tanto le gustan Y Rocky esperando Y todos los días nosotros somos parte de esos momentos Cenú, aliméntate con confianza Pon a sonar tus nuevos Jumbo Bites Delicioso chocolate Jumbo Con maní frito crocante, hojuelas crujientes y arroz crispy Pruébalos y ponlos a sonar tú también Disfruta de lo que más te gusta con Ducales Provocación El toque secreto con un lado cubierto con delicioso chocolate Haz que la magia pase cuando quieras con Ducales Provocación Tentación y porción individual Llegó nuestro gran día Firmar el contrato de nuestra casa nueva fue una gran decisión Todas esas emociones me provocaron nudos en el estómago Pero la doble acción de Buscapina, que es suave con mi estómago Me ayuda a deshacerlos y aliviar el dolor en minutos Pudiendo manejar mis emociones y disfrutar mi decisión Confía en tu estómago Confía en Buscapina ¡Suscríbete al canal! ¡Ey insaciable! Prueba nuevo de todito criollo Con chicharrón, papas, plátanos y arrepitas Estas van a ser las vacaciones más intensas de tu vida ¿Te las vas a perder? Navega con Pullman Tour con toda la intensidad A Curazao, Bonaire y Aruba Embarcando todos los viernes desde Colón Y los sábados desde Cartagena con todo incluido Pullman Tour Cruceros Cruceros como somos En tu éxito, regresa a clases con todos los útiles que necesitas Si eres afiliado a Compensar Y estás inscrito en Puntos Colombia Aprovecha 50% de descuento Con cualquier medio de pago en papelería y útiles escolares Y en recipientes, termos y loncheras Llegó nuestro gran día Firmar el contrato de nuestra casa nueva Fue una gran decisión Todas esas emociones me provocaron nudos en el estómago Pero la doble acción de Buscapina Que es suave con mi estómago Me ayuda a deshacerlos y aliviar el dolor en minutos Pudiendo manejar mis emociones Y disfrutar mi decisión Confía en tu estómago Confía en Buscapina Mercado no Merqueo Porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano Hago mi mercado Elijo cómo pagarlo Y escojo día y hora de entrega Merqueo Fácil mercado online y para todos Hola Cris